Una nueva constitución para la Ciudad de México. Para que el presupuesto de la ciudad se asigne de manera transparente y honesta y no nos endeuden de manera irresponsable. Para garantizar que cada capitalino goce de su derecho a manifestarse, pero también a transitar libremente. Para poner orden en el caos de las construcciones y el uso de suelo en nuestra ciudad. Una nueva oportunidad, una nueva constitución. Con este gran equipo y contigo lo haremos mejor. PAN